hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy nuevo gameplay nuevo análisis de fórmula 1 manager 2022 y hay un tema que vamos a ver muy importante y son los puntos de los pilotos bueno pues nuestros pilotos han conseguido puntos de desarrollo que podemos gastar en una serie de pues características que van a hacer que nuestro piloto sea mejor si le subimos tenemos tres apartados distintos que son ritmo consistencia destreza al volante y tenemos un punto para subir dentro del ritmo tenemos paso por curva frenado reacción de momento tiene 90 está muy bien en consistencia tiene precisión control tacto aquí el tacto tiene un poquito bajo y en destreza volante tiene adaptabilidad adelantamiento y defensa pues yo creo que le vamos a subir la defensa un punto muy bien y nos vamos a ir con carlos carlos ahí tiene un punto bueno aquí en el ritmo tiene bastante bajo la consistencia tiene adaptabilidad porque vamos a subirle la reacción ahí está y vamos a continuar bueno hemos diseñado el alerón delantero vale esto que implica pues que tenemos un nuevo diseño de alerón vamos a fabricar ese alerón delantero estrategia normal cantidad de alones delantero vamos a hacer 4 vamos a hacer 4 lo antes posible sin prisas apresurada dedicarán no tienen coste sea más alto que se producirá en el plazo de reducción y esto pero un coste drásticamente mayor vale en este tengo 27 millones yo creo que me puedo que me puedo apresurar vale confirmamos 600 continuar bien bueno ya tenemos el alerón delantero fabricado vamos a desarrollar nuevas piezas un nuevo objeto diseño y que desarrollamos hemos puesto el alerón delantero pues vamos a hacer un alerón trasero bueno cuántas horas le vamos a dedicar pues yo creo que vamos a dedicar 1,8 horas y del túnel del viento 20 muy bien bueno pues aquí tenemos la mejora vamos a darle a continuar y aquí podemos aumentar o disminuir delta drs es que baja todo tío vamos a dejarlo así vamos a darle a continuar ingenieros cuántos ingenieros tenemos bueno vamos a poner 6 y estrategia normal vale pues vamos a darle a confirmar y continuar vale pues ya estamos fabricando y desarrollando unas nuevas piezas pues vamos a darle a continuar y mejora completada el centro turístico se ha completado bien nos vamos al correo hemos mejorado el centro turístico ahora nos cuesta mil más pero ganamos pues un montón más también así que más pasta para nosotros yo creo que podemos mejorar el centro turístico y cuánto nos va nos va a hacer ganar casi 10.000 más pero vamos a darle a mejorar y ya está ahí está continuamos vale fabricación completada del chasis que teníamos pocos investigación de pieza desbloqueada ahora que sabemos cuáles son otros parámetros del coche paró son en el club en con eso en mente debíamos comenzar la investigación de piezas para por esa temporada a tiempo posible investigar una nueva pieza pues vamos a investigar la suspensión cuántas horas una y horas del túnel tiempo quince continuamos y continuamos confirmamos bien vamos a hacer eso a ver qué pasa nos vamos otra vez al menú correo resultado de la votación vale nos subimos el voto a favor perfecto una promesa al volante bueno nos da igual vamos a darle a continuar y ya se ha aplicado el ladrón delantero vista previa próxima carrera italia no emilia romagna muy bien bueno tenemos que ir al el ladrón delantero vamos a instalarlo en el coche pues estará en el coche 1 y en el coche 2 ya está ya lo tenemos instalado al ladrón delantero genial y ahora veremos los cambios que hay a la hora de competir bueno un mujer también el simulador de carreras perfecto vale ahora la experiencia semanal aumenta en un 20 por ciento también nos cuesta los gastos son mayores pero no pasa nada bien correo importante empieza la carrera mira autódromo internacionales en cedino ferrari italia vale perfecto vamos a ver el objetivo de rendimiento renueva de garantía posición de clasificación segundo llegará 2 seguro que si llegamos a la q2 objetivos vuelta rápida la vuelta rápida no sé yo no sé yo vamos a intentarlo racha en posición final vale vamos a intentarlo a ver si conseguimos una vuelta gratis podemos cambiar neumáticos y poner de un blando y tirarle a muerte aunque nos permitimos esto y nos vamos directamente a a la q a la sesión de entrenamientos 1 fijaos que el conocimiento de piezas ya ha variado porque está en 83 por ciento porque porque tenemos una pieza nueva que será del delantero ahora tendrán que investigar según mandando vueltas el conocimiento esta pieza compuestos vamos a poner este compuesto si vamos a componer ese compuesto si vamos a poner plan 15 vuelta me parece bien esto lo vamos a poner así en el piloto así y nos vamos entrenamientos y confirmamos y allá vamos hoy le toca al eclips hoy es antes donde vimos las imágenes y ahí vamos cerramos tiempo un circuito muy chulo vamos a ver si nos da tiempo a comprobar pues todo en este circuito a ver cómo se nos da la configuración y si nos da tiempo en las 15 vueltas que le hemos metido porque va a estar ahí lo bueno es que el conocimiento de piezas como nada más que es una piedra en este solamente con este circuito estos 50 minutos que vamos a tener aquí yo creo que lo vamos a sacar venga vamos bueno hamilton y raser están que lo petan ya le cree está casi casi update when you can sobre de configurar esto vale pues hay que meter este ahí vale vale vale, vamos a probar con esto plan de carrera, 15 vueltas ¿verdad? sí, pues ahora Carlos está también a punto vamos a Carlos a boxes le pasa algo al coche y dice el tío configuramos y ¿qué me dices? bueno, la recta está muy bien lo demás está muy mal hay que intentar este no hay que tocarlo este tampoco este sí este también vale, vamos a probar con este plan de carrera, 15 vueltas confirmamos y nos vamos creo que nos va a dar tiempo a dar pues una sesión más y algo más un poquito más enviamos a pista y enviamos a pista bueno, vamos a ver qué tal va el coche ahora tenemos un 85% de conocimiento de pieza un 1% muy mal muy mal no sé si llegaremos a la carrera con el conocimiento 100% del del alerón delantero lo que está claro es que el alerón delantero tiene que funcionar en este juego todavía no he encontrado piezas que no mejoren el rendimiento del coche 38 y este día en 47 bueno, Sainz tiene mejor el coche configurado vamos a ver qué tal nos sale ahora bueno, va mejor confirmamos que entramos a boxes pero tío que entres a boxes tú perdí ahí un tiempo precioso eh y Sainz va de camino al garaje pero no tiene no tiene no tiene no tiene el conocimiento de bueno vamos a ver por aquí tiene una cagada gorda reconfiguramos a ver tú 63% está muy bien está muy bien bueno si está mal está genial este está bien vale vamos a probar así vale no 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 este no no este no puedo tocarlo este sí puedo tocarlo pero claro yo no me convence esto claro es que esto tiene que ir para allá esto tiene que estar una cosa así vale ahora tengo que arreglar este ah no está bien está bien me gusta vale me vale me vale me vale me vale me vale plan de carrera no tengo para 15 vueltas pero tengo para 14 así que sale reconfiguramos y tú qué nada es que no a ver plan de carrera confirma es que la pista tío madre mía holandés que mal todo llamar a coches el coche va bastante bien pues vamos a ver si es verdad puff he perdido un montón de tiempo aquí he perdido un montón un montón de tiempo un 64 pero aún así no me gusta a ver este lo voy a intentar meter dentro algo así voy a probar algo así a ver qué pasa plan de carrera no queda mucho tiempo yo creo que con 13 vueltas sí yo creo que 13 vueltas puede dar este sal no 13 vueltas no va a dar ni de coña si da 5 vueltas me doy con un canto en los dientes veremos a ver si puede salir allá va bueno pues ya lo que den es lo que tienen que dar tenemos un 64 y un 63 tenemos un 64 y un 63 64 y 63 bueno pues en el siguiente libre veremos a ver si mejoramos este 60 y lo podemos subir a un 80 con un 80 yo creo que podríamos ganar la carrera vale hemos terminado no pasa nada que no aguanten todos a casa y continuamos bueno hemos conseguido un 25% adaptación a pista no es suficiente pero bueno compuestos este que se ha devuelto a Pirelli está feo está feo eso bueno vamos a seguir así opciones del piloto bajamos esto para poder tener más neumático opciones del piloto así y vamos allá entrenamientos confirmamos entrenamientos ya adelante enviamos y enviamos aceleramos tiempo la verdad es que lo bueno es que ya tiene un conocimiento más elevado enseguida pararemos en el caso de Leclerc tiene que ser casi ya en el caso de Sainz va a tardar un pelín ahí está el coche va bastante bien me alegro que me digas eso bueno este va 3 de 5 veamos a ver cómo ha ido el coche 75% está bien está muy bien está muy bien tocamos algo es que no tocaría nada podría probar esto voy a probar esto a ver qué pasa tocaréis un poquito plan de carrera 15 vueltas todo igual venga va pero es que está difícil ya tocar venga Carlos vamos Carlos enviamos a pista y llamad al coche ahí sale Leclerc Carlos Sainz entra y ahí te pierdo y reconfiguramos cuánto cuánto 56 no puede ser no puede ser hemos empeorado tío qué mal no este es bueno voy a intentar llevar todo eso para atrás algo así probamos con esto ya está confirmado venga qué mal qué mal qué mal qué mal ha ido eso bueno al menos tenemos tiempo todavía pero ha ido fatal accidente de un rival hay un choque Vettel se ha estrellado muy bien no quiero ver la repetición lo que quiero es enviar a pista a Sainz bueno pues está haciendo un desastre de de configuración del coche un desastre 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 total pero bueno veremos a ver cómo avanza esto un poquito a ver si mejora o no le creer más o menos está pero Sainz va muy mal pero mal plan de carrera 15 vueltas te da 15 vueltas problema sal si es que no me queda otra este te queda el neumático 58 y enviamos a pista ¿cómo va el coche? está bastante bien pues venga ok copy Sainz no mejora nada a ver reconfiguramos sigue un 72 tío pues nada revertimos aceptamos y nos quedamos con ese 75 vale pues ya está vamos a cambiar el neumático vamos a cambiar esto vamos a hacer vuelta rápida algo así ¿cuánto me queda de neumático todo esto? neumáticos el que llevo está fastidiado venga vamos a probar con este confirma fatal 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 un coche se ha salido de la pista cancela me la entrada vale vale tú a boxes y tú a pista va bastante bien a ver cómo va de bastante bien 69% bueno no está mal ha mejorado algo venga vamos allá el play ya es tiempo que le queda vamos a ver Sainz si podemos mejorarle algo 69 tío es que no me fastidies algo así tío es que no me vale vale entonces este puedo hacerlo así así vale algo así ¿puedo probar esto? ¿puedo probar esto? sí vamos a probar esto ¿para 15 vueltas das? ¿sí? ¿aún tienes neumático tú para 15 vueltas? vale pues ya está a ver si mejoramos bueno accidente en pista yo creo que le crees ya se queda en pista creo que ha habido un choque espérate tú ataque ahora sí ahora sí creo que los frenos se le han bloqueado vamos a ver cómo va Leclerc tiempos muestra la mejor tiempo enero y de combustible cómo va fatal ya ¿no? de camino al garaje muy bien vale tú envía la pista y ya Sainz a tope con lo que le llegue a tope hasta el final aquí vamos a reconfigurar plan de carrera cuántas vueltas puede dar con esto 15 17 bueno sí si no vas a dar más si no queda mucho tiempo confirmamos y a tope ya está esto es lo que hay en la Q en la sesión 2 de entrenamientos no me gusta absolutamente nada 75% este un 69 no va a terminar la sesión 2 con el coche bien ha habido unos 100 en pista me da igual Leclerc se ha puesto líder al final Leclerc se ha puesto primero el mejor tiempo muy bien espérate tú ah bueno sí puedes hasta así tírale suave equilibrado no suave no venga quedan dos minutos aguanta con esos neumáticos tú también aguanta con esos neumáticos queda un minuto y vale pues ya está Sainz de camino al garaje bueno pues no hemos adelantado hemos adelantado pero no hemos adelantado mucho lo que sí sabemos es que el coche es rápido vale le hemos sacado casi medio más de medio segundo a Sergio Pérez no sabemos cómo han ido los Red Bull pero vamos a la sesión 3 aquí estamos en otro día ya estamos a sábado continuamos y ¿qué vamos a hacer? pues tú ya Leclerc ya te olvidas te olvidas de todo esto a ver tiempo 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 le vamos a poner unos duros duros este me da para 47 vueltas pero yo creo que voy a meterle este vueltas 47 vale y opciones de piloto se lo voy a dejar así tal cual y ahora el coche 2 va a ir tal cual así opciones de piloto esto sí que sube a bajar y ya está así que vamos a ir al entrenamiento controlamos y confirmamos Leclerc salvia pista Sainz también y acelerar tiempo de res activado vamos con Carlos nuestra última oportunidad de conseguir el 100% del conocimiento de las piezas del vehículo y mejorar el conocimiento del circuito que lo tenemos bastante flojo la configuración buena no es buena muy buena es solamente buena dime que hemos mejorado algo un 73 ostras es que esto lo podía meter yo de alguna manera voy a hacerlo así tío este no lo puedo tocar este tampoco bueno este vale voy a intentar con este si es que tengo tiempo de sobra vamos a ver plan de carrera cuánto 15 vamos a ponerle 16 vueltas porque con 15 no te da y vamos a ver qué pasa si total aún queda tiempo vamos a intentar configurar el coche lo mejor que podamos aunque nos dé un 78 79 pues ya vamos mejor leclerc la verdad es que va a tener una carrera complicada enviamos a pista y a tirar bueno pues la verdad es que se hace muy largo todo todo lo que es la carrera y todo y al final son muchos circuitos para terminar la temporada y no cambia mucho de una temporada a otra aunque cambies compres todas las mejoras de todos los edificios todo eso en principio no cambiaba mucho pero bueno lo bueno que tienes pues que te permite jugar temporada tras temporada tras temporada y hacerlo continuamente una cosa que no te permite el juego es cambiar de escudería si quieres cambiar de escudería tienes que meter antes de cero no puedes no te pueden hacer una oferta para irte a otra escudería eso es algo que te hubiera molado que nos lo hubieran puesto bueno Sainz va más rápido que Leclerc así que es verdad que vamos con neumáticos súper blando bueno blando y Leclerc va con medio pero vamos un poco flojos de velocidad en fin bueno yo creo que las piezas si que vamos a llegar a final de a la carrera vamos a llegar con el conocimiento de piezas al 100% lo que no vamos a llegar es con el con el conocimiento del circuito 1.18.4 el tiempo por vuelta de Verstappen fíjate que Ocon Ocon y Alonso están ahí ahí venga vamos vale pues venga te llamo reconfiguramos y que me da 1.80 eso 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 me gusta eso me gusta queda poco tiempo así que voy a cambiar neumáticos voy a poner voy a cambiar neumáticos tío me voy a gustar marcar un tiempo bueno vamos a intentar con este no no sé la vuelta que queda no sé el tiempo que queda pero vamos vamos a poner un medio plan de carrera voy a meter aquí yo que sé 30 vueltas confirmamos y a tirar con eso le damos a pista vamos a esperar que salga y a tirar hasta el final quedan 22 minutos no 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 quiero llamar lo que quiero es cambiar esto y ahí va bueno vamos a ver cómo termina la cosa a ver si llegamos al conocimiento de las piezas al 100% que yo creo que sí lo que no vamos a llegar es al conocimiento del circuito yo creo que no la batería me da igual vamos a ponerla en neutral que haga lo que quiera con ella Sainz ha puesto segundo con medios a casi 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 nada de Verstappen pero nada Leclerc está hundido ahí abajo pero bueno Leclerc va con su neumático medio sin apretar ni nada si yo le digo aquí a Leclerc implementa venga tírale tírale hombre tírale está mejorando vuelta Leclerc se ha puesto cuarto vamos a ver vamos a ver sigue mejorando y el ritmo nada bueno pero está ahí está ahí está ahí cuarto tenemos nada más que no Red Bull delante vamos a terminar la sesión vamos a hacer los la Q1 y ahí veremos realmente mira ya tiene el objetivo de 100% de conocimiento de pista Sainz no lo va a tener y las piezas están en un 96% 98 llegaremos llegaremos al 98 100% conocimiento de pista ignoramos y esto está allá esto está allá nada ni un 97 tío ni un 97 sí 97 sí pero 100% bueno pues hasta aquí han sido los libres espero que os haya gustado la verdad que han estado muy fastidiados al final hemos conseguido que Carlos mejorara el coche y nos vamos a la Q1 así ya comenzar clasificación 75% 80 vale 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 vamos a ver cuántos vale tengo tengo de sobra comenzamos y controlamos la clasificación 1 vamos allá bueno le toca Leclerc primero así que enviamos a Leclerc primero a pista esperamos unos segundos para mandar también a Carlos vale Carlos sale también no tenemos tráfico delante estupendo y bueno como tenemos en automático pues perfecto todo vamos a acelerar el tiempo hasta que empiece la vuelta y ponemos a Leclerc vamos a poner esto así para ver los tiempos un poco y a ver Carlos va a tener amigos delante va a tener un amigo delante Leclerc no pero Carlos sí Carlos sí no 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 bien 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 bueno vamos a marcar el primer tiempo perfecto claro como no como no en morado vamos a ver Carlos vamos a ver Carlos mejora venga vamos Carlos a ver el tiempo de Carlos Carlos lo mata vamos a ver el segundo sector vamos a ver el segundo sector para Leclerc 23 y 26 Sainz 23 con 6 ha estado ahí vamos a ver el segundo sector para Sainz nada el segundo sector se lo ha llevado Leclerc pero nada también por milésimas vamos a ver Leclerc que ya está viendo la bombera cuadros muy bien Leclerc se pone con 1.15 1.15 1.15 venga última curva para Carlos Sainz 1.15 en los libres 3 Verstappen tenía 1.18 creo 1.18 1.19 y Sainz buah Sainz el último sector no le ha ido bien 25 25 bueno han estado ahí han estado todos ahí pero bueno no ha estado mal no ha estado mal no ha estado nada mal y yo creo que ya no voy a salir más o sea yo ya creo que ya con este ya vamos a terminar y lo vamos a dejar por aquí vamos a dejar por aquí no venga vamos a hacer los culacudos también que es donde nos jugamos dinero es que yo creo que no hace falta porque mira está que ha sido un segundo de diferencia con el resto no voy a sacar nadie más es que ya no me da tiempo pero de todas maneras es que no me van a me pueden quitar el primer puesto pero no me van voy a seguir dentro de la Q de la Q2 Verstappen falta Verstappen nada nadie me ha quitado y nos ahorramos un neumático bueno vamos a hacer la Q2 rápida también ya a ver neumáticos tenemos los gastados que es lo que voy a utilizar ok y tú Carlos también vas a utilizar los gastados ahí está tampoco están tan gastados comenzamos clasificación y ahí controlamos la Q2 primero va a salir pues primero va a salir en radio check mierda radio check ok no quería hacer eso al final fíjate Carlos ha salido perjudicado en esto venía vamos a tirarle a Leclerc ya que salga bueno lo bueno es que los Red Bull le tiran bastante no sé quién es tampoco sé cómo verlo vamos a tirarle rápido que llegue el momento de arrancar y empieza vamos a ver cómo va esto fíjate Leclerc no va a tener a nadie pero a nadie hay que tener en cuenta que el neumático es usado no de muchas vueltas pero he usado y allá vamos vamos a marcar el primer tiempo con Carlos bueno pues no ha ido muy bien no hemos marcado mejor tiempo que el Red Bull a ver Leclerc Leclerc sí Leclerc está reventando nos encontramos con tráfico con Sainz a ver el segundo sector lo vamos a marcar ahora vale Sainz marca el mejor tiempo en el segundo sector pues el tercer sector nos va a fastidiar vamos a ver Leclerc 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 revienta el crono venga Sainz la última curva línea de meta y quien se pondrá primero primero Verstappen 1-16 y Sainz le quita la pole provisional Verstappen a 39.10 vamos a ver Leclerc que llega ahora rápido y Leclerc primero Leclerc ha reventado los tiempos yo creo yo creo que no no voy a no nadie no hay nadie que me pueda quitar esta pole no vamos a salir tampoco lo vamos a hacer también a una vuelta nada más y con neumático usado puede ser puede ser que perdamos la pole en la Q2 pero la clasificación ni de coña ni de coña fíjate Alonso está por delante de Ocon fíjate está todo ordenado está Ferrari Red Bull Mercedes y Alpine los McLaren que debían de estar detrás no están está Gasly Zou Zou y Zou luego está Botas que es el proculero pero ahí tenemos que cambiar a los Red Bull por los Ferrari y sería la clasificación de constructores bueno vamos a ver nada nada Verstappen le ha quitado el puesto a Saint pero Leclerc sigue apareciendo en el primer puesto nada más gente lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado el gameplay de hoy hemos explicado unas cosillas sobre todo el tema de pilotos que eran interesantes eso de poder cambiarle los parámetros y con la experiencia que tienen y nada más espero que bueno mañana el próximo día en la carrera pues salga un safety card y podamos comprobar los fallos que tenía el juego si siguen fallando en el tema de los adelantamientos con safety car o si se pegan mucho los coches y no adelantan nada más gente un abrazo a todos dejadme un buen like dejadme comentarios y suscríbete al canal si no está lo has hecho para no perder ningún vídeo y nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en próximos vídeos bye 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 y suscríbete al canal